Está en mi casa. La hicimos entre mi marido y yo. Aquí no entró ni un albañil. Nos propusimos hacerla nosotros ladrillo sobre ladrillo y gracias a la ayuda de Dios hemos podido con ella. Yo trabajo en un colegio, el colegio Alto Castillo, pero que yo trabajo en lo más normalico, que yo soy la limpiadora, que soy la que atiendo a los niños en el comedor. Estoy casada con un muchacho muy apañado. Nos queremos mucho. Mi marido es tapicero y es albañil y es lo que se tercie, porque el asunto de trabajo está un poquillo chungo y tiene que trabajar en lo que le salga. Tengo dos niños, uno en plena adolescencia, con 16 años, otro casi que va entre la adolescencia con 11 años y tengo dos perros, muchos gatos. Y mucha ilusión. Conocí a los Budéis de la manera más sencilla y más cotidiana del mundo, entrando en una tienda mientras preparaba la canastilla de mi niño, puesto que estaba embarazada de mi segundo hijo. Y lo que más me atrajo de San José María fue su sentido del humor, su espontaneidad, su sencillez. Te decía las cosas más trascendentes de la vida, pero de una manera muy sencilla, muy normal y muy cotidiana. Yo lo entendí perfectamente. ¿Y qué es lo que más me llama la atención de la obra? Pues que para mí la obra te pone los medios a tu alcance para que a ti Dios te ha hecho un guiño y te ha dicho ¿Quieres ser mi persona de confianza? Y yo le dije, pues ¿cómo le voy a ser tu persona de confianza? Y me imaginé, anda que si me dice a mí la reina, ¿tú quieres formar parte de mi camarilla de damas de honor? Yo le iba a decir que no a la reina. Pues no, ¿verdad? O es que acaso usted o alguno de ustedes le hubieran dicho que no. ¿Cómo le iba yo a decir que no al mismo Jesucristo? Y esa es mi idea del Opus Dei y de San José María. Pues su sentido del humor. Que lo que yo no me explico es cómo ese hombre no era andaluz.